Ya no, ya no, ya no, ya no Son tantos años y tantos recuerdos que un día vivimos Y si lo daba todo, lo daba todo por ti Y es que tus ojos pintaron mi vida con tanto color Y es que tus labios que son mi veneno, oh nena no Esta vez no, esta vez no Si crees que todo lo que un día vivimos me duele ya no Si crees que todo lo que un día vivimos Tantos momentos que un día compartimos Si crees que todo lo que un día vivimos me duele ya no Ya no duele, ya no, ya no Son tantos años y tantos recuerdos que un día vivimos Y si lo daba todo, lo daba todo por ti Y es que tus ojos pintaron mi vida con tanto color Y es que tus labios que son mi veneno, oh nena no Esta vez no, esta vez no Si crees que todo lo que un día vivimos me duele ya no Si crees que todo lo que un día vivimos Tantas botellas que un día consumimos Si crees que todo lo que un día vivimos me duele ya no No, esta vez no devi ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video